Buen día a todos, bueno pues ya nos vamos, es tempranito, nos vamos a esterilizar a mía, tenemos que ir a otro pueblo y bueno pues nada, a ver, estoy un poco nerviosa, la verdad que no he dormido muy bien, pero bueno, bueno pues nada, os enseño, llevo el abriguito, lo estoy estrenando hoy, este de Shein, el que me viste, bueno se arruga un poco hoy porque he estado sentada, veis, y se arruga un poco, llevo un pañuelo negro, bueno debajo pues nada, un jersey, pantalón negro, llevo estas botas de musta, que están un poco viejecillas, veis, están un poco viejecillas, pero bueno son muy cómodas y ya está, este bolso, mochila, bueno pues nada, estoy nerviosa, ya lo he dicho creo, bueno ya os contaré, vale, a ver cómo va todo y bueno pues ya está, supongo que viene es una intervención muy cotidiana que se hace muy muy ahí, muy normal hoy en día, así que bueno a ver cómo va todo. Bueno pues ya estamos en casa, ha pasado ya toda la mañana, ya es casi mediodía y bueno a ver lo que es la operación, la esterilización, bueno pues ha ido bien, ha ido todo normal, todo bien, todo correcto, lo que pasa que bueno pues hay malas noticias, malas noticias de bueno pues de otra cosa, de no os he hablado, no sé, tampoco le habíamos dado importancia, no, bueno pues de una cadera, de una cadera donde tenía el mordisco, que probablemente no tiene nada que ver con el mordisco, ha coincidido que era en el mismo sitio, pero bueno, ahora después os explico, vale, bueno os la voy a enseñar, pobrecita, está ahí, bueno el viaje de para allá, ella no está acostumbrada a ir en coche, fue bastante nerviosa y tal y el de vuelta pues la pobre ha ido nada, casi encima mío, ahí tumbadita y lloriqueando todo el rato y bueno está ahí la pobre, pobrecita, está muy mustia, muy, que bueno que es normal, que lo que es la esterilización ha ido todo perfecto, todo bien, ella muy acojonada, muy asustadita todo el rato, pero bueno. Pues ya la he puesto en su camita, le he puesto esta toalla que es vieja, está limpia, pero es vieja, bueno pues no sé por si se mancha de algo y está en su camita, está que es así tan cómoda, ella está ahí muy pocheta, ¿veis? Cuando la hemos ido a recoger ya estaba despierta, yo pensaba que iba a estar dormida aún y ya estaba despierta, pero bueno pues está ahí muy pochita, muy pochita, estaba temblando, como que tenía frío y bueno no sé si enseñaroslo, es que claro, bueno no quiero tocarla mucho, es aquí, ahí, nos han dicho que le han dado, no sé si han sido cuatro o cinco puntitos o no, que bueno que ha ido todo perfecto, todo bien y ya está y aquí, bueno aquí al lado tengo preparada ya lo que es la campana, el collar isabelino, que dice que bueno que se lo pongamos pero ahora mismo como está tan pocha y yo voy a estar aquí al lado de ella porque bueno pues tengo la comida preparada y todo, pues bueno y mi marido se ha ido un rato, hay un ratito a trabajar y son la una, aún hay algo y ella, bueno veis que está ahí muy pochilla. Bueno pues luego sigo contando, ¿vale? Bueno, os voy a contar cómo ha ido, ay Dios mío, cómo se me ven aquí las caras, en fin, bueno a ver, lo que es la esterilización ha ido bien, de hecho bueno aquí la tengo, ahora está bastante peor que cuando llegamos, ahora es media tarde, porque supongo que ya le ha pasado el efecto de la anestesia y es como que está muy incómoda, está lloriqueando todo el rato, no sabe cómo ponerse, bueno total que lo que es la intervención de la esterilización ha salido todo bien, todo normal y tal y bueno pues ahora ya sabéis, ¿no? Quien, cuidadito estos días, por aquí está, se la he estado recortando un poco, lo que es el collar isabelino este, porque bueno pues era ahí muy grandote y es que ya tiene la cabeza muy pequeñita y le he cortado así como un trozo más o menos y bueno pues esto ha metido por el collar y bueno pues a ver, se lo tengo que poner, ya me dijo esta tarde, bueno como estará ahí más tontilla, la vas observando, dice y a partir de esta tarde noche lo tiene que llevar puesto. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Malas noticias, pues sí, malas noticias porque tiene un problema en la cadera y más grave de lo que pensábamos. Entonces, no sé si os acordáis cuando yo os la enseñé el primer vídeo y tal, os enseñé también que tenía una mordedura, ¿no? Bastante ahí todo un hueco en un lateral, en una cadera, ¿no? Aparte de otras mordeduras, otras cicatrices. Bueno, pues cuando la llevamos al veterinario es que la hemos operado en otro sitio que nos habían recomendado en una clínica que bueno pues va bastante gente, que bueno pues tiene bastante fama y tal, ¿no? Bueno, total, que cuando yo la llevé al veterinario pues ya le comentamos lo de la cadera, ¿no? Como que parecía que cogía un poco de ese lado, ¿no? Que no se echaba nunca así de ese lado, nunca se sentaba, ¿no? Entonces, bueno, el veterinario pues la estuvo tocando cuidado, ¿vale? Que no se vaya, que no se meta. No, 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 tengo el pie. La estuvo así tocando, dijo que no, que eso era, bueno, pues seguramente pues nada, consecuencia de la mordedura, pero que ya iría pasando, que no tenía importancia, bueno, total. Pues nosotros es verdad que somos, oye, pues somos novatos, no tenemos ni idea, ¿no? La cuestión es que la mordedura se le curó, prácticamente no se le nota nada, o sea, le ha crecido pelo, no se le nota, ¿no? Arriba un poco de otra cicatriz, pero vamos, sin importancia. Y ella ha seguido así como cojeando un poco, aunque no siempre, a veces, ella corre fenomenal, no se le nota a la hora de moverse, ¿no? Pero sí que cuando va así, sobre todo despacito, se le ve como que cojea un poco, ¿no? Levemente. Y lo que sí que es verdad es que si le cogemos la pata así por detrás y se la levantamos un poco es como que cruje, ¿no? Total, que esta mañana a la veterinaria que la ha operado, pues se lo hemos comentado, ¿no? Y dice, sí, parece como que la tiene diferente, tal, tal. Bueno, total, pues cuando hemos ido a recogerla, ha venido a hablar con nosotros y nos ha dicho que tiene lo que es la articulación, lo que va junto con el fémur, pues lo tiene roto, roto literal, ¿no? Entonces dice que, a ver, que esto no se sabe de qué ha podido ser, ¿no? Dice, no creo que sea por la mordedura, no lo creo. Dice seguramente, pues, o bien le ha atropellado un coche, o bien le han dado un golpe, le han pegado, ¿no? Y hasta romperle el hueso, quién sabe, ¿no? Y para más Inri, para más Inri, pues la mordedura le ha acabado ya de afectar más, ¿no? Porque justo fue en el mismo sitio, ¿no? Entonces le han hecho una radiografía y en la radiografía nos la ha enseñado y, bueno, claro, nos la ha ido explicando, porque nosotros no teníamos ni idea, ¿no? Aparte de tener la articulación como rota, se ve como una masa a todo alrededor que le afecta a todo el hueso de alrededor y ella, bueno, lo ha especificado así como una especie de masa, una necrosis, ¿no? Que se ha producido a raíz de una infección, ¿no? Dice, seguramente ha sido un poco por todo, por la rotura, por la mordedura, un poco por todo, ¿no? Que eso, bueno, pues tampoco, no hay que darle vueltas, ya ha pasado y ya está, ¿no? La cuestión es que eso ahora mismo parece ser que no le duele mucho, ¿no? Porque, bueno, pues ella hace su vida normal y, bueno, pues le encanta hacer caminatas, parece que no se cansa nunca y corretear y, en fin, que ya, bueno, es todoterreno, ¿no? Pero, y bueno, a ver, ahora mismo no le está afectando mucho pues porque tiene buena musculatura y más los podencos ya de por sí tienen buena musculatura, ¿no? Porque es una perrita joven y ese hueso le envuelve una musculatura. Pero conforme vaya pasando a los años, pues sí que es verdad, pues que eso se convertirá en dolor. Aparte ha dicho que eso, bueno, pues que para ellos es bastante doloroso, ¿no? Para los perritos, puesto que le empezará a chocar un hueso con otro y, bueno, pues tiene una artrosis ya en esa zona a pesar de lo jovencita que es. Entonces, bueno, pues no se puede hacer gran cosa, simplemente operarla es una opción que te dan, lo que pasa que, bueno, pues tampoco te aseguran que se vaya a quedar bien o que ya, porque claro, hasta que no abran, pues tampoco no se sabe muy bien lo que van a encontrar dentro, ¿no? Porque, bueno, una radiografía pues tampoco te especifica, ¿no? Y bueno, pues ella dice que le iba a hablar con otro veterinario cirujano que hay, pero que hoy no estaba. Bueno, lo hemos visto al principio, pero luego no estaba. A ver qué nos decía, ¿no? Si opinaba lo mismo. Ella aconseja la operación, no ahora, ¿no? No tiene que ser ya, ¿no? Pues oye, de aquí a un tiempo, cuando sea, ¿no? No tiene por qué ser ya, ¿no? Pero bueno, pues que sí que en un futuro no muy lejano, pues una operación, ¿no? Y bueno, y tomar también, a ver si me acuerdo de la palabra, lo está hablando con otra chica por Instagram, con dropprotectores o algo así para las articulaciones, ¿no? Que ella comenzaría pues ya en breve a que tome por el tema de la artrosis en esa zona, ¿no? Así que bueno, pues al final ese sí que es un problema gordo, porque bueno, la esterilización al cabo, bueno, pues es algo de una incomodidad, unos días de... pues ya está, ¿no? Que pasa y ya está, ¿no? Y ha ido todo bien, una esterilización normal, ¿no? Pero lo otro sí que nos preocupa mucho más, ¿no? Y porque claro, es que cuando es en una perrita mucho más mayor, pues te da pena igual, ¿no? Y sufres igual, pero no es lo mismo que en una perrita tan joven, ¿no? Y bueno, pues eso, ojo, es que hemos venido un poco chafados, ¿no? Y bueno, pues no sé, pues sí, nos hemos quedado ahí un poquillo chafados, no sé, es como que el otro veterinario nos dijo que no tenía importancia, ¿no? Que era, bueno, pues un poco a raíz de la mordedura, que igual estaba un poco dolorida por dentro y tal todavía. Y bueno, pues como que no le hizo caso, ¿no? Y claro, nosotros, novatos totales, pues como que... pues ya está, no... ni caso, ¿no? A ver, ni caso, pues que no le tenemos importancia. Y claro, cuando hoy a bocajarro nos sueltan esto, pues bueno. En fin, bueno, pues ya está, ya irá pasando el tiempo, dice, bueno, pues que ahora que tranquilos, que ya se recupere, que oye, pues ya todo se andará, ¿no? Que tampoco es urgente, ni mucho menos, ¿no? Así que bueno, pues a ver qué pasa. En fin, si alguien tiene alguna experiencia de algo parecido, ¿no? De algo que os he contado, pues decidnos. No sabemos, pues eso, ni siquiera ella, la veterinaria, dice, es que nadie sabe cómo ha podido suceder esto. Igual no tiene nada que ver la mordedura. Dice, ha coincidido que es ahí en el mismo sitio. De hecho, mordeduras tenía varias, ¿no? Y bueno, pues igual un accidente, igual le han pegado, igual una caída, es que no se sabe. Así que bueno, pues ya está. Este blog va a ser simplemente de esto, es la verdad que bastante triste, pero bueno, pues es lo que hay. Os lo he contado, he dudado, he dudado en contarlo, ¿no? Pero yo sé que, bueno, pues que muchas de vosotras, bueno, pues os gusta que Mía salga en los vídeos, ¿no? Que os explique cosas de ella, pues porque también tenéis perritos, perritas, gatitos, ¿no? Y compartís el querer este de los animales, ¿no? Así que bueno, pues he hecho este vídeo por si os interesa, que hoy, hoy precisamente, ¿no? Como yo ya comenté que hoy jueves la llevábamos a operar, pues tenía un montón de mensajes en el Instagram, ¿no? Así que bueno, pues os doy las gracias desde aquí, millones de gracias por interesaros. Y bueno, pues ya está, ya os he explicado cómo ha ido todo. Las noticias no son nada buenas, la verdad. Por eso, porque es una perra joven con mucha vida por delante y mucho que correr y mucho que disfrutar y no sé. En fin, un jarro de agua fría. Pero bueno, pues todo se andará. Ya os iré contando cómo va todo y bueno, pues ya os voy a dejar aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, vuelvo a repetir, por estar ahí y os mando un millón de besos.